Música Veamos ahora cómo podemos calcular otras multiplicaciones a partir de cálculos que conocemos. Supongamos que sabemos cuánto vale 28 por 2. Esto vamos a decir que es 56. Y queremos calcular cuánto es 28 por 3. 28 por 3 lo podemos pensar como 3 veces 28. 28 más 28 más 28. Pero 28 más 28 es el doble de 28. Es decir, 28 por 2 más 28. Pero 28 por 2 es el dato que nos están dando. 28 por 2 igual a 56. Es decir, que esto lo podemos poner como 56 más 28. Ahora, ¿cómo podemos pensar esta suma de manera más simple? Al 56 lo podemos expresar como la suma de 50 más 6. Y al 28 como la suma de 20 más 8. Ahora, agruparlo de manera conveniente, por ejemplo, el 50 con el 20, sabemos que da 70. Y el 6 con el 8, sabemos que da 14. Entonces, 56 más 28 es lo mismo que calcular 70 más 14, que nos da 84. Entonces, 28 por 3 es 84. Ahora, veamos otro ejemplo. Supongamos que queremos calcular cuánto es 28 por 4. 28 por 4 podemos escribirlo como 28 por 2 por 2. Pero nuevamente, 28 por 2, sabemos que vale 56. Entonces, esto es 56 por 2. Al tener 56 por 2, lo que tenemos que calcular es el doble de 56. Y sabemos que el doble de 56 es sumar 2 veces 56. Nuevamente, esta suma, para escribirla más simple, podemos escribirlo usando otros números. Por ejemplo, 50 más 6 para este 56. Y 50 más 6 para este otro 56. Nuevamente, agrupando en forma conveniente, 50 más 50 nos da 100. 6 más 6 nos da 12. Y 100 más 12 es 112. Veamos una forma más difícil en otro ejemplo. Supongan que nos piden que calculemos cuánto es 28 por 8. Ahora, 28 por 8 es lo mismo que decir el doble de 28 por 4. 28 por 4, ya lo hemos calculado anteriormente, nos daba 112. Entonces, 28 por 4 podemos reemplazarlo por 112 por 2. Aquí nos están pidiendo que calculemos el doble de 112. Doble de 112 lo podemos escribir como 112 más 112. Ahora, 112, ¿de qué manera lo podemos escribir? Y podemos pensar que 112 es 100 más 12. Y 112 también es 100 más 12. De esta otra manera, ahora, 100 más 100 es el doble de 100, que sabemos que es 200. Y 12 más 12 es el doble de 12, que sabemos que es 24. Entonces, esto nos va a dar 224. De esta manera, hemos calculado distintas multiplicaciones. Un poquito más difícil, otras no tanto. Pero siempre a partir del resultado que nosotros ya sabíamos que era 28 por 2.